Bueno este Hylus nos trajeron de Tecolapa Hace como unos 6 años Yo le vendí, creo que estas Son las de 6 y 18, no me acuerdo bien que le vendí El cajón no, el cajón no lo compro aparte Ok, y Le reparamos este allí, si hay unos videos Allá atrás, ah de hecho ahí trae todavía hasta El número de serie El presupuesto, de aquel lado tiene su Audio control, un restaurador Y un amplificador para el bajo Este, todo esto va a ser Quitapón, debido a que las fiestas ya están Encima, y mi cliente Se ocupa echar el cotorreo Con este, conectores rápidos para Desconectarlo, en dado caso que ocupe sacar Todo el huateque, y aquí Esta cajita se la hicimos hace Hace pues ya rato Es una cajita para un Rock Series Este, un DX4S O un DX2S O si es el más Grande del Rock Series, si se fijan El MDF que yo utilizo aquí, es un Doble de 18, que da 3.6 milímetros, jala Muy duro el bajo La neta se oye excelente Lo traen en un Zurito Pero ahorita pues, hubo la oportunidad De adquirir esta Hilux Y lo utilizamos con la unidad principal Ahí está el control debajo Del amplio de voz, debajo Y el control del epicentro Y el cliente nos proporcionó un suono La mayoría, casi el 50%, más del 50% De los cables realizados aquí Es de la instalación anterior del Sur Que tenía 6 años Y este, y nomás incorporamos cables Los cables nuevos donde hicieron falta Este bajo suena bien duro El cliente ayer se quedó Asombrado Porque le hice unas mejoras leves Y este, aquí como venía Y la verdad Muy bien Está un poquito chueco Porque este bajo Este cajón Yo se lo había fabricado Para un punch Este, ya el punch No lo tiene El cliente adquirió este bajo Y las terminales no dan Las terminales pegan aquí En las orillas Entonces tuvimos que ponerlo Chuequito Para salir del apuro Ya después Ya le haremos una cajita turbo O algo Para que el cliente Igual lo quiera sacar aquí afuera Porque el cliente lo quiere Es para el fotorrebo Externo